A ver, ¿esto qué es, fucker? Esto es uno contra uno y los globos que tú me mandes se te mandan a ti y puedes mandar globos dos rondas ante, venga ¡Bananzaos! O sea, esto... Bueno, 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 a la Tori encima, ¿no? Sí ¡Para! ¡Hala, hala! ¡Hala, qué poquito va a durar! Vale, ¿qué ha sido eso? Un lloro, un lloro, una lágrima ¿Por dónde vienen? No sé, pero yo me la voy a jugar a ponerla aquí ¡Hala! ¿Qué has puesto? ¿Por qué es verde la tuya? Porque la tengo con pladiña ¡Hala! Ya está, yo creo que ahí ya he puesto bastante No lo sé, la verdad ¡Eh, chiquito! ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, mira lo que está llegando Me encanta bien a ti, eh, crack No olvides Hostias, ¿y por qué la tuya...? Por si acaso Voy a poner ya una mejora ¡Qué chiquito! ¡Estoy muy enfadado! Uy, cómo se lo está liando ¿Por qué? Mandar más, ya que estamos Vamos Ahí mandando de más en más A muerte No sé si voy a ir a hacer eso Parece que no, eh ¡Hala! Y tu bicho ahí, que tiene skin Oye, ¿qué pasa? ¿Te mola? ¿Por qué se cuelan de esta manera? Calando a muerte No hay más porque lo que nos ha tocado es para llorar, eh ¡Hombre! ¡Ojo! He salido calando, ¿verdad? Bueno, no ¡Hala! ¿Tres ahí? ¿Por qué pones tantos, Fokers? Porque Por si vienen enfadados Vale, te voy a imitar Si vienen enfadados ¿Cómo que me vas a imitar? Sí ¿Qué tipo de engaños es tú? Hostia, del bicho este ¿Cuál es el mejor? ¿El de la derecha, no? No, de la izquierda No vamos a adorar nada, ello ¡Hala! ¿La que tienes ahí montada? ¿Que llevan skin? Es que ha metido Ha metido mucha pasta ¿A qué molan las skin, Nick? Mi APA es el peor, eh La vez que gasto con lógica No me gusta nada en el mapa rojo este Bueno, a mí tampoco Te van a llegar cosas, eh Que me llegan, que me llegan ¿Qué sirve el full metal este, tío? ¿Qué full metal? No lo sé Mira, aquí tienes ahí No sé cuál hablas ¿Qué te parece? ¿O qué te va? Stop ¿Y lo que te está llegando a ti? Uf, uf, uf Hostias Uf, santo señor Del verbo ¡SUELO! Me cago en todo lo que... ¡Hala, lo que te acaba de entrar! ¿Qué ha pasado? Poco que ve, hábale otra Te la he dado un poquito No, pasa nada Dios, qué concentración de repente Tres minutitos Oye, pero de repente ¿Cuánto? Tres, dos, uno ¡Hala! 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 Me cago en barco ¡Oh, tío! ¡Hala! ¡Dios! Hasta luego Lloros y tragedia y de todo, eh Vamos a poner el tonto este aquí Vale, te voy a copiar en plan espectacular ¿Por qué me copias? Hola, mi esquina. ¡Hala! Están guapísimos, Demei. Mira el bicho que tengo ya, Poker. A ver. Uy, cómo te lo acabas de pasar, ¿eh? Ojo. Bueno. Este por aquí. La bicha, hasta aguanta como el comer. Mira, 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 mira. El solito, el solito se lo guisa. ¿El solito se lo guisa? Mira, 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 qué dulce de ataque. Tenemos metrallas, ¿eh? Que tampoco es que capan mucho en este mapa. No caben. Vale, perfecto. Bueno, no quería globos. Vamos, pilla globos. Encima tenemos oro aquí aumentado. Perfecto. Vamos a empezar a poner este aquí ya. Estoy mandando globillos. Este. Oye, qué pocos huecos podemos poner. Es el peor mapa. Bueno, te voy a empezar a quitar vidas, he dicho. Qué bicho. Ya me lo mejoro a tope. O sea, no sé qué va a hacer. Yo no veo... Ah, que me va a empezar a quitar vida ese chusco. Sí, pero... Vaya mierda. Cada mil años. Sí, un poco. No te voy a mentir. Y esto de 3.500 no es lo que es. Creo que es el peor bicho del juego, ¿eh? Tengo de ver ahí. Vale, lo acabo de mejorar bastante. Es muy importante meter esto. ¡Mira tus bichos, tío! Son indios. Vale, necesito este. Vaya mierda de bicho que tengo tú. Mira cómo te quita vida. Debe estar un poco un... ...cojón, ¿eh? ¿Por? No sé. ¿Por qué? Tengo ni puta idea de por qué, la verdad. Han pasado cosas, ¿eh? Ahora que ha pasado alguna cosa, ¿verdad? Sí, ha pasado alguna cosa. ¿Nadie te estás dando cuenta? Sí, sí. Completamente. ¿Qué se hacen en estos casos? Yo de momento voy a poner aquí unos pinchos. Oye, ¿por qué están llegando tanto? Con todo. Vale. Creo que me tengo... Eso no hace nada, ¿no? No lo cobré, ¿eh? No lo sé. Lo voy a probar. Me lo ha jugado con algo. Madre. Oye, pero no lo puedo dejar ahí pillado, tío. Vale, sí, un poco. Mi madre. ¡Miau! ¿Ah, que me llegan a mí también los míos? Claro. ¡Hostias, Pedrín! Cuidado. Madre mía, tío. Vaya cosa chuscarda. Vale. ¡Hala! ¿Y tu bicho de esos? Jala, ahí pillado. También tienes skin, ¿no? ¿Cacharro? Sí, tengo de todo ya, Ney. Se supone que no se tiene que colar ninguno. Dios, lo que te estoy enviando. Anda, anda. Igual se me lía hasta a mí. Más dos de vida. Igual se me lía. No, no, no se te lía. Aguantamos, ¿eh? Sí, sí. Dios, la de lo que he ganado. ¿Cuándo no me rosas? Ah, toma rosas. Pa' ti. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Trescientos. Toma. Toma, 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 toma. ¡All in! ¡Vamos! ¡No soy perfecto! Dios, qué bueno soy, joder. ¿Has visto lo que he hecho? ¡Sualo! ¡Otra va, la última! ¿Has visto lo que he hecho, chaval? Te he mandado rosas de camuflaje. No, este va a pachosco. Y olina, ¿qué he hecho ahí? ¡Dale! ¡Hala, sí me toca la mirada! ¡Oye! A ver, tenemos la opción si quieres de echar para atrás. ¡No, dale, dale, dale! ¡Madre! Lloros y tragedias y lamentos, ¿eh? No. Aquí. Hostias. Mejor el mío, ¿por qué? Lo siento mucho. ¿Ves? Tú lo que eres, Ney. Yo contigo hasta la muerte, macho. Sí, sí, es mejor este. Mira, 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 mira. Vale, me parece muy bien. ¡Hala, y te has puesto dos! Madre mía, que se va a liar. El tirón ni me lo he pensado. Me acojonado. Vale, me voy a ir. A ver qué pasa. Bueno, no te he enviado ni un tipo de globo. Ni yo. No sé cómo estoy aguantando sin la presión esta. ¡Nieee! 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 No te van a parar de llegar, ¿eh? No siento nada. No siento nada. ¡Hala, mira por dónde llegan, ¿no? A ti... ¡Ay, ay! ¡Manda, manda! ¡Hala te mando yo! ¡Ah, que a mí también me llegan, eh! ¡Cuidado! ¡Pero hay tanto que te llegan! ¡Pero te has tenido que se te haya creado ahí! Vale. No me está gustando nada, ¿eh? No, ni a mí. Mira, mira, mira las rosas. Que se me está liando. ¡Vamos, faster, faster, faster! ¡Cojones! ¡Haz algo, güey, yo! Ahora, aguanto, aguanto, aguanto. ¡Nieee! Aguanto como un campeón, Nick. ¿Cómo, tío? Faster production. ¡Se te han colado! ¡Hala! ¡Dios! Esto es un poco chuscardo, ¿eh? Es que solo tenemos clavos. Venga. ¡Clabunchos! Es que tengo que poner más por ahí, tío. Tú lo has hecho muy bien poniendo de otro. Te mando globos. En algún momento se te colarán, ¿no? Digo yo. Así te mando de estos. Me cae en una colada instantánea. Madre mía. Vale, me encanta. ¿Canta? ¡Eh! ¿Canta? Vamos. Bueno, alguno se te cuela, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muérete! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hala! Esta ha sido lamentable. Oye, dos clavos, ¿qué pasa, tío? A ver, hemos tenido muy mala suerte. Última. No, no, no. Ya está, yo me voy. Está bien, por culo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!